Los malos manejos en las finanzas del Ayuntamiento de Benito Juárez generaron que el anuncio de los 600 millones de pesos que iban a llegar de la Federación se tuvieron que regresar, no quedando más remedio de ver cómo le hacen. Tratándose de los números, me parece que este ayuntamiento tiene varios pendientes. El primero fue que tuvieran que regresar 300 millones de pesos. Que tuvieran que regresar 300 millones de pesos que ya teníamos para OVA pública que se regresaron por una incapacidad técnica de operar. El secretario de Obras y Servicios Públicos fue declarando de ciertas licitaciones que ya se habían dado, supongo que porque no eran las empresas que él quería que se dieran. Y entonces llegó el momento en que ya las licitaciones ya no podían hacerse porque ya no había tiempo para sacar la obra. No obstante de la pérdida de los 300 millones de pesos, las obras que se llevan a cabo son poco factibles como el caso de los gimnasios al aire libre cuando hay calles sin construir. Los velos están, como la gran mayoría no tiene techo, como la gran mayoría no tiene iluminación, la gente no se va a ir a solear ahorita con ese calor a hacer ejercicio ahí, puede dar un problema físico. Y sin embargo dejaron de hacer obras de calles de conexión, de circulación, obras importantes como la continuación de la Chacmol. El concejal manifestó que lo anterior es prueba de los malos manejos de la administración y en su caso el poco recurso ejercido no se utilizó para lo que debiera, como el caso del tránsito. Hicieron muchos campos de fútbol, bueno, se hicieron algunos campos de fútbol y luego se los dieron a manejar a su gente afiliar al verde y los campos siguen cerrados. Para que la gente pueda ir a jugar fútbol o pueda ir a jugar básquetbol, tiene que pagarle a alguien que curiosamente o es del PRI o es del verde. Entonces me parece que no, el ayuntamiento deja deudas graves.